Un nuevo Lego más para mi colección Ahora vamos a abrir el Lego Verificar lo que lo tengo Ese ya lo tengo enregistrado Ahora armarlo Y bueno ya terminé el Lego Así que por ejemplo aquí está Tenemos que abrir Y aquí puede guardar a Hermione Aquí está Ron Y ya está la profesora Magona Es que cuando ya termines de jugar Por ejemplo así Tienes que pues ponerlo todo así Aquí va esto Ok pues tenemos que poner todo Así ya está aquí Así ya todo ordenadito Lo ponemos justamente aquí Bueno también se puede abrir esto Lo ponemos aquí Aquí sigue el cofrecito Se pone aquí Luego la de esta de posiciones Se pone justamente aquí Y la pizarra se pone justamente aquí Y yo como no tenía otro lugar Pongo el libro aquí Porque pues creo que si va así La Hermione yo ni si puedo ponerla aquí Mientras la pongo con scabers Porque pues Ron se pone aquí Lo pongo aquí junto a los tres que ya por fin tengo A los tres principales que ya tengo Bueno Y ya cuando terminas Los cierras Esto que es la de los posiciones Se parece que si es la cerradura Y ya luego Le pones en este lado Esto Y listos Aquí ya cerradito el libro De Trifindor Lo pongo justo aquí Tenemos que quitarle esto Al quitar Al ponerlo Y aquí está Todo Aquí está su baúl Sus asientos Los asientos de esta mesita Unes de posiciones Y este Y la pizarra Y bueno Eso es todo Lo de Lo del libro Espero que les haya gustado Y adiós Bueno pues ahora Ahora disfrutad las donas Y además son de Harry Potter Vamos a ver Así es Y ahora sí Hay las de Trifindor Y Hoffman Aquí está la de Trifindor ¡Ay! ¡Ay!